Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Esoplanet Radio Show Donde en la siguiente hora podremos disfrutar del set que os he preparado para esta semana Con todas las novedades del Tecno Esoplanet Como siempre agradecer a todos los que nos seguís en nuestras redes sociales Porque son muchos los mensajes de apoyo que recibimos cada semana Un saludo de quien te habla Carlos Beltrán Aquí damos comienzo al episodio de Esoplanet Radio Show de esta semana Aquí en Loca FM Loca FM ¡Suscríbete al canal! Esoplanet Radio Show de esta semana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Loca FM. Gracias. 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 Loca FM. Gracias. 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 Y aquí finalizamos el episodio de esta semana. recordar. recordar que podéis seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook y Twitter de Exoplanet Radio Show donde podréis encontrar toda la info sobre los programas emitidos y los próximos episodios de Exoplanet Radio Show. Un saludo de quien te habla Carlos Beltrán. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Exoplanet Radio Show aquí en Loca FM. Loca FM. Exoplanet Radio Show. 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 Exoplanet Radio Show.